hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno pequeño que de la marca burago y bueno y este es un vídeo review muy especial por la navidad de este 2020 deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz fiesta junto con sus respectivas familias y bueno y ahora y por qué este vídeo review es especial por navidad porque vuelvo a elegir un automóvil de mi marca de lujo predilecta o sea ferrari y en esta ocasión voy a revisar uno que me regalaron hace muy poco un compañero de trabajo me lo ha regalado y en esta ocasión vamos a revisar a el ferrari 599 gto versión burago bueno bueno aquí pueden ver a este a este autito tal cual les dije este es un ferrari modelo 599 burago o sea 599 gto y es de la marca burago como yo ya le dije y bueno como sabemos este modelo se basa precisamente en el ferrari 599 gtb fiorano es otra versión ultra deportiva y exclusiva de ese mismo de ese mismo automóvil deportivo gran turismo de la compañía con domicilio en maranelo y bueno recordemos que el gtb el 599 gtb fiorano se fabricó entre los años mil nueve no entre los años 2006 y 2012 su sucesor fue el ferrari f12 berlineta y su antecesor es el ferrari 575 m maranelo el nombre original de este modelo hace referencia a la pista de fiorano la cual es la es la es el es la pista privada de la marca ferrari en el que prueban no solamente sus automóviles de calle también prueban sus automóviles de carrera incluyendo su fórmula 1 y bueno también también como sabemos sus modelos similares son el 612 scaglietti y el ferrarienzo y además sus y uno de sus rivales es el lamborghini aventador además además de esta de esta versión de la del 599 gto hubieron 100 599 ejemplares su velocidad máxima es de 330 kilómetros por hora corre de 0 a 100 en 3,3 segundos precisamente y bueno y además y además la potencia que tiene este auto es de la potencia que tiene este auto es de 670 cd bueno eso es en cuanto a los datos técnicos y la versión original de este modelo y bueno bueno acá pueden ver que las ruedas de mi vehículo pueden girar libremente así que libremente se puede mover podemos ver que el color que está presente en la carrocería de este vehículo es el color rojo podemos ver que el techo de color gris oscuro al igual que el al igual que los retrovisores bueno podemos ver que bueno podemos ver que la parte frontal bueno está compuesta por sus faros que están pintados podemos ver el logotipo comercial de la compañía ferrari el cuadrado y podemos ver que el famoso logo del cabalino rampante también está incrustado en lo que es la parrilla del vehículo podemos ver que tiene unas unas tomas de aire en el capó bueno podemos ver que los cristales de el parabrisas y la ventana posterior son son transparentes adentro bueno hacia adentro se pueden ver los detalles como por ejemplo lo las butacas los asientos el volante y el y el cuadro de instrumentos el tablero instrumentos podemos ver que están simuladas las puertas al igual que la cerradura y podemos ver también que los costados tiene el famoso logotipo triangular de la de la filial de competición de la automotriz ferrari podemos ver que los las llantas son en en cromado plateado bueno podemos ver bueno podemos ver que en la parte frontal bueno están simulados y pintados los los escape la salida escape o tubo escape como quieran decirle también está simulado el maletero podemos ver que podemos ver que está aplicado en color negro también el famoso cabalino rampante de de la marca ferrari podemos ver que está simulado también el espacio donde se le coloca la matrícula la placa patente muy muy bonito y bueno también está simulado ahí el la tapa del del tanque de gasolina y bueno y además bueno las ruedas bueno yo ya le mencioné que la que puede moverse libremente y todo y bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca burago también a los fanáticos de la marca ferrari como yo por ejemplo y a los fanáticos de otras y a los fanáticos de otras marcas de autos a escala también se los recomiendo 100% y bueno y para y quiero decirles como yo ya les dije como yo ya les dije anteriormente yo este auto no lo compré pero si me lo regaló por la navidad un compañero trabajo hace muy poco y bueno y me encantó cuando me lo regalaron y bueno ya y a raíz de este modelo yo quiero conseguirme otros autos a escala más pequeña de burago de la marca ferrari también existen por ejemplo el ferrari enzo o en la ferrari entre otros y bueno y ahora con esto cierro este vídeo review recuerden que cuando estén viendo esto deben comentar dar me gusta suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada vídeo review creado por mí y ahora con esto cierro este vídeo nos vemos adiós camifuera chao